Documento, establecemos comunicación con Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, ahí en la Cámara de Diputados. Buenas noches, Alfonso, gracias por esta entrevista. Hablamos, déjame decirlo así, hablamos del proyecto económico más esperado y el primero que entregará la administración Sheinbaum. ¿Esperamos un presupuesto acorde a las circunstancias? Sí, bueno, primero pues muchísimas gracias por esta oportunidad y en efecto el próximo día 15 de noviembre es el plazo límite y aquí recibiremos al secretario de Hacienda que nos entregará tres documentos básicos. Uno es criterios generales de política económica, donde viene establecido cuánto vamos a crecer, cuál es la paridad peso dólar, la inflación esperada, etcétera, etcétera. También vamos a recibir una ley de ingresos donde viene la distribución de las cargas tributarias, cuánto se va a obtener por impuestos sobre la renta, por IVA, por impuestos a la producción de servicios y también cuánto se va a ingresar por concepto de la recaudación, producto de la venta y de todas las actividades del petróleo. Y finalmente pues es el presupuesto de los gastos que realizaremos en el 2025. Hay un hecho fundamental, la doctora Claudia va a cumplir con la palabra empeñada para reducir el déficit, quiere decir que se actuará con mucha disciplina, con mucha responsabilidad, nada de endeudamiento loco, sino que se va a manejar de la manera más responsable los presupuestos del próximo año. Sin afectar, Alfonso, esto que dices, que se comprometió a la presidenta, que va a cumplir, es sin afectar gastos, programas sociales fundamentales. No, al contrario, al contrario, habrá nuevos tres programas. Sí. Uno, el que tiene que ver con la primera infancia, tanto el Sistema Nacional de Cuidados para todas las familias que están en actividades de maquiladoras, en jornaleros agrícolas, todo el ingreso básico que recibirán los niños y las niñas en la edad de preescolar, en la primaria y en la secundaria. Uno, un programa de salud muy interesante que son las visitas de médicos y enfermeras a cada uno de los hogares donde esté un adulto mayor o esté una persona con discapacidad. Y también todo aquello que tiene que ver con una justicia laboral a las mujeres de 60, 64 años. 64 años. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo es que se va a financiar? Sí. Bueno, hay recursos suficientes de los ingresos esperados. Tenemos ya presupuestado un financiamiento sustentable para estos tres nuevos programas, pero también para los programas anteriores. Entonces, hay una garantía absoluta, una certeza completa de que habrá el gasto necesario y sustentable para el financiamiento de los programas que hemos mencionado. En segundo lugar, tenemos una serie de, por llamarlo así, de oxígenos presupuestales, porque muchos de los gastos que se desarrollaron en el 2024, de las grandes obras, de los grandes proyectos, pues ya fueron concluidos. Ahí tenemos una parte importante, también la reducción de las tasas de interés a nivel internacional y a nivel nacional. Nos ayudan a pagar menos por el servicio de la deuda. Muchos bienes y servicios han observado una baja en su inflación. Entonces, tenemos un oxígeno presupuestal que también nos ayuda para garantizar que la inversión en infraestructura va a ser una de las grandes prioridades de la doctora Claudia, y sobre todo para impulsar con muchísima fuerza el financiamiento al nuevo sistema de salud, que es el que queremos que tenga un fortalecimiento sin precedentes en este sexenio. Oye, déjame preguntarte, Alfonso, dentro de todo esto, hace algunas semanas la presidenta habló de que a principios de año vendría un ajuste en el gobierno. ¿Eso va a implicar recortes? ¿Eso implicaría tener recursos para todo lo demás? No, implica que, por ejemplo, hay algo que nos ayuda muchísimo, que ya lo comentaba yo, reducción de tasas de interés, menos pago por deuda, un ahorro que viene de ya los no gastos de las obras grandes. Pero esas todavía no están terminadas, Alfonso. Esas aún no se han terminado. Pero no, pero ya el monto de las erogaciones disminuye muchísimo porque estamos en la etapa final. Entonces, 2025 va a ser una de las... Se nos cortó, Alfonso. Se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de... Vamos la comunicación. No, no. Tenemos ahí un problema. Vamos a mantenernos pendientes, vamos a insistir, vamos a un corte si están de acuerdo y regresamos. El grupo parlamentario de Morín en la Cámara de Diputados. Alfonso, muchas gracias por retomar la llamada. Te preguntaba yo si esto del ajuste en enero implicaría un recorte en el gobierno. No, yo creo que es simple y sencillamente una disciplina mayor en el gasto operativo que combinado con lo que la doctora señaló el día de hoy en relación a una mayor eficacia, una mayor eficiencia en materia de recaudación por concepto de comercio exterior, de comercio electrónico y de eficiencia administrativa en el servicio de administración tributaria de una lucha muy fuerte contra la evasión y la evasión fiscal nos van a dar el presupuesto necesario, los ingresos suficientes para garantizar un financiamiento sustentable en los principales rubros que hemos mencionado, los programas sociales, la inversión en infraestructura pero también en todo lo que mandata la ley de coordinación fiscal para que estados y municipios tengan en tiempo y con el crecimiento necesario los ingresos correspondientes a la recaudación federal participable. ¿De cuánto estaríamos hablando este presupuesto, Alfonso? Pues yo creo que ligeramente arriba de los nueve billones de pesos. O sea, muy parecido al que estamos ahora cursando. Yo creo un poquito, un poco más, yo creo que se superará y estamos ya por recibir ya el próximo viernes al secretario de Hacienda pero con la garantía de que vamos a tener dinero suficiente para financiar la política social, cubrir nuestras obligaciones de deuda esas no las vamos a dejar de pagar, las vamos a cumplir, las vamos a ahorrar y también inversión en infraestructura que debemos de llevar a cabo. ¿Petróleos mexicanos? El petróleo mexicano, pues tiene que, junto con la Comisión Federal de Electricidad tiene que ser prioritarias en el apoyo y garantizar mayor eficiencia una mayor rentabilidad de estas empresas como ahora, como empresas públicas del Estado. Sí, son muchos compromisos, Alfonso, me recordaba yo hace un momento que arrancamos el noticiero, el tema de las viviendas, un millón de viviendas hay que... Pero también quiero yo decirte, si me permite esta norma interrupción que hay una cantidad importantísima de recursos a nivel extra presupuestal una parte es el que se va a invertir en el rubro de viviendas el cumplimiento de esta meta que ha señalado con mucha claridad la doctora porque hay fondos multimillonarios en los institutos, en las cajas de ahorro de algunos sindicatos, en disposiciones de desarrolladores y de bancos que si se pone en movimiento todo este dinero, pues tendremos un complemento extra presupuestal muy grande para invertir con muchísima fuerza en infraestructura. Lo mismo lo que dijo y anunció la semana anterior todo el proyecto de generación de energías limpias, renovables todas las inversiones que se van a hacer en materia de generación y de transmisión sin violentar el 54% que le corresponde al Estado y el 46% a los privados manteniendo eso y el fortalecimiento de la CFE hay una gran cantidad de recursos privados que van a ser invertidos también y lo mismo también en infraestructura carretera y en vías de comunicación ferroviaria y yo creo que no solamente existe la parte presupuestal sino ante todo hay que retornar, hay que complementar, hay que fortalecer sobre la base de nuevos tratos, de nuevos acuerdos, de acuerdos justos la inversión privada en todas estas actividades que son fundamentales para el país. ¿Eso habla de una buena relación y de compromiso ya de la iniciativa privada? Sí, de un gran compromiso y de un gran apoyo a la doctora Claudia y una gran confianza en su gobierno por eso es muy importante que no todo sea dinero presupuestal sino que también los fondos privados van a jugar un papel determinante en este programa contracíclico que la propia doctora este programa también de fomento, de decir, bueno, sí, ya no es el mismo trato de antes donde los privados se llevaban todo, donde los privados abusaban sino que ahora es una prosperidad compartida. Oye, y un presupuesto que sin duda deberá de tomar en cuenta la relación comercial con Estados Unidos. Sí, sobre todo lo que necesitamos es, con esto que está anunciando la doctora cada vez en una cantidad de temas, pues tenemos un papel proactivo un papel de mucha iniciativa, de una gran decisión de aprovechar el momento mexicano sobre todo en materia de relocalización para fortalecer nuestra relación con América del Norte que son nuestro principal y nuestro polo prioritario de intercambio comercial y también de nueva política industrial. Alfonso Ramírez Cuellar, como siempre agradecido de estos minutos para Meganoticias. Al contrario, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.